Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejaste tirar y no hablamos nunca más Es obvio, todavía no te dejo llamar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te va a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi cora no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi cora no te lo comparto Comina bocha, rubia y la morocha El viernes pa' la cheta El sábado pa' la rocha Nada me llena como vos más vale Me siento vacío aunque tenga unas pared Pero mejor vete Pero mejor vete Que ya no quiero creerte Será mejor perderte Baby te deseo suerte Aunque como vos no haya Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi cora no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi cora no te lo comparto ¡Ah!